Cuando tú llegaste aquí A mi pequeño mundo Tu cara me hablaba de amor Tu sonrisa y tu alegría Me las regalaste En un momento de complicidad Eso no fue fácil Tú me cambiaste Tú me enseñaste a vivir A la iglesia Todo, todo empezó bailando Bailando el amor creció Y no se sabe hasta cuándo Todo, todo empezó bailando Bailando el amor creció Y no se sabe hasta cuándo Yo te dedico a esta canción Y tú abre tu corazón Yo te dedico a esta canción Y tú tan solo amame Baila ¡Ay! ¡Pero baila! ¡Baila! 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 ¡Mi niña baila! ¡Relájate! ¡Baila! ¡Suéltate! ¡Pero baila! ¡Baila! ¡Bebé! ¡Baila! ¡Mi niña baila! ¡Escucha bien! ¡Baila! ¡Baila hasta que el sol Salga en tu corazón ¡Baila! ¡Mi niña baila! ¡Dejame llevar por esto que te trajo! ¡Y mira cómo ves! ¡Solo bailando! ¡Bailando! 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 ¡Vamos a seguir bailando! ¡Y que nuestro amor perdure! ¡Ey! ¡De lunes a lunes! ¡Y veinticuatro horas! ¡Qué! ¡Ahora mueve la cintura eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Baila! ¡Mi niña y así como nos conocimos! ¡Ahora baila! ¡Ahora mueve la cintura eso! ¡Baila! ¡Y muéve la pa' aquí! ¡Muéve la pa' allá tu alma! ¡Muéve la conmigo mamá! ¡Ahora mueve la cintura! ¡Eso! ¡Oye! ¡Baila! ¡Baila! ¡Muéve la cintura! ¡Baila! ¡Baila! ¡Ahora mueve la cintura eso! ¡Opa! ¡Baila! ¡Muéve la cintura! ¡Mira mi compadre cómo está! ¡Ahora mueve la cintura eso! ¡Baila! ¡Uh! ¡Más veneno! ¡Ahora mueve la cintura eso! ¡Baila! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con los DJ Timberos! ¡Ay mamá! ¡Ahora mueve la cintura eso! ¡Ahora mueve la cintura eso! ¡Baila! ¡Métete adentro y hazte la idea que el sol! ¡Baila! ¡Baila! ¡Métete adentro y hazte la idea que el sol! ¡Baila! ¡Baila! ¡Oye mami! ¡Y yo te quiero ver eso! ¡Baila! ¡Y yo te quiero ver eso! ¡Baila! ¡Y yo te quiero ver eso! ¡Baila! ¡Mano para arriba y el sol! ¡Baila! ¡Baila! ¡Italia! ¡Francia! ¡Alemania! ¡Inglaterra! ¡España! ¡Eso! ¡Ecuma! ¡México! ¡Colombia y Perú! ¡Argentina! ¡Eso! ¡Y Cuba! ¡Baila! ¡Eso! ¡Oye! ¡Baila! ¡Métete adentro y hazte la idea que el sol! ¡Baila! ¡Métete adentro y hazte la idea que el sol! ¡Baila! ¡Si yo te quiero ver eso! ¡Baila!